Bien, amigos y amigas, pues ahora sí, Chef Salvatore, compártanos el menú. ¿Qué podemos, la gente cuando venga aquí al restaurante, qué puede encontrar? Aquí puede encontrar todos los tipos de menú, todos los tipos de comida que quiera, comida italiana, comida preparada al momento, con todos los ingredientes, digamos, frescos del día, aquí no tengo nada de preparado, preparo todo al momento, tipo el camarón, el pescado, lo compro todos los días en la pescadería, por lo que es toda comida fresca, genuina y cocinada solo con pura aceite de oliva. No uso otro tipo de aceite, uso solo pura aceite de oliva. ¿Qué platillos son los más típicos o emblemáticos de Sicilia que usted nos puede, la gente pudiera... Sí, diciamo que quello que se come, que comiamo casi todo. Quello que es con marisco, tipo este aquí, que son espagueti maritiera, que son con champiñones y camarones frescos. Este aquí es un plato que se vende mucho o la clásica, la saña. El espagueti de la siciliana. Sí, espagueti de la siciliana, con anchoas, aceituna negra, son alcaparra, tipo el pescado que hago fresco, cocinato al momento, con alcaparra. A veces cuando me lo como, me sembra de estar en la mia tierra. Le pasa a Chef, como usted ha visto, hablando de Italia, la película de Ratatouille. Sí, claro. Cuando prueba la comida, no recuerdo el personaje, cómo se llama, que prueba la comida. Es el Ratatouille. Prueba el Ratatouille y se va su mente a cuando era niño. ¿Así le pasa? Sí, a veces sí, a veces sí, cuando es mucho, ahorita es dos años que no voy en Italia, porque yo casi todos los años se puedo. ¿Ao que tiene contacto? Sí, 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 en Italia ahora tengo a mis hermanos, hermanas, tengo sobrino, tía, todo. Mi familia dice a mí, mi papá, mi papá y mi mamá, no le tengo más, pero tengo ancora raíz allá. Antes de continuar con el menú, y es algo que le iba a preguntar hace ratito, ¿cómo fue que llegó Chef? Digo, si nos puede compartir la historia. Es curioso que un italiano ande por San Quintín. Si se puede saber. Sí, claro, claro. Ahora, sí. Un poquito de su vida privada, tal vez. Diciamo que yo cuando llegué aquí en México, si puedo decir, porque yo vine de Italia directamente en México. No vengo, no soy Estado de Estados Unidos, no, yo vine de Italia aquí en México. Directamente, sí. Porque conocí a una mujer. Se enamoró. La conocí a ella y al final del 30 de octubre, el 30 de mayo del 2013, llegué, digamos, en Tiguana. El 5 de octubre, siempre del 2013, me casé. Oh, ¿se casó? Sí, ¿se casado? No, en Ensenada. Ah, ok. Sí, me casé el 5 de octubre del 2013, en Ensenada. Y ahorita, el 5 de octubre, cumplo 11 años que estoy casado. Ah, excelente. Y fue así como quedó. ¿Y le gustó? ¿Le gustó desde México o Ensenada? Sí, Ensenada, sí. Y San Quintín, más, más tranquila. Y visité a tres lugares, tipo Guanajuato, Mazatlán, todo lugar que me quedé sin palabras. Muy hermoso. Guadalajara, son lugares que espectaculares. Oh, excelente la historia. Pues seguimos ahora sí con el menú. ¿Qué más podemos encontrar? Y con el diseño antes, el domingo en la mañana, teníamos el menú del desayuno, que está aquí. Tenemos un desayuno, pues, hasta eso, de ingredientes conocidos por nosotros, ¿no? Como, pues, algo tradicional, como un sándwich de huevo con papas, burritos, huevos con tocino, supremos, esto solamente los días. El domingo, al de 8 de la mañana, al de 12. Y después de eso sí, se puede... Después de las 12, está la comida. Y de los desayunos, ¿qué es el desayuno que le gusta más a la gente de San Quintín, que es lo que más le piden? ¿Cuál es lo que pido nomás? ¿El huevo revuelto o si no... ¿Qué es lo que pido nomás es esto? ¿O que es con tocino o si no... ¿Qué es lo que le pido nomás el domingo en la mañana? ¿Qué es lo que le pido nomás es lo que le pido nomás? Yo lo hago por el sábado, porque cuando lo hago, hago una charola y se va rápida. O sea, no me marcan para apartarse la lasaña, porque saben que después sale la lasaña como a las 12.30 de la tarde. A la una y media, a la dos, ya no tengo más. Excelente. Y como decíamos hace ratito, al inicio, Chef, ¿cómo se dice pizza? ¿Su nombre correcto? Pizza. 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 Que es originaria de... Oh, perdón. Sí, no se preocupe. Es originaria de Italia. ¿Cuál es la pizza que más le piden acá? La pizza que más le piden... ¿Qué más le gusta a la gente de aquí? Sí, es esta aquí. La Mediterránea. ¿Qué es lo que lleva? Lleva champiñones frescos, aceituna negra, tomate cherry y pesto. El pesto es la crema de albahaca, que muchísimos no saben el pesto que es, el pesto es crema de albahaca, el verdadero, el verdadero, verdadera crema de albahaca que se hace en Italia. ¿Esta es la que más piden? Esta es la que más piden. Esta es lo que piden más y también esta aquí la pizza con salsiccia italiana. La salsiccia, aquí de solito hablan para Winnie o chorizo, no. La salsiccia en Italia es hecha de carne molida preparada. ¿Qué la hago yo? ¿Te la hace de cero? La hago yo de cero. Ah. Con carne molida de res. ¿Verdadera? Sí, porque yo no uso nada de la comida, tiene carne de puerco, solo pura carne de res. Excelente. También algo que se habla de Italia Chef, Salvatore, es la pasta. Sí. Muy, Italia es famosa por la pasta. Sí, la pasta que decíamos vendiendo mucho, fettuccino freddo con camarón. ¿Qué es el fettuccini? El fettuccini es una pasta larga. Y los espagueti son tontos, chico, y los fettuccinos son largos, largas sí, pero platos. Sí, plana, una pasta plana. ¿Y le gusta a la gente que ha venido? Es que es la que pido nomás, esta o también espagueti o fettuccini con crema de albahaca y pollo. Al pesto. Sí, al pesto. Sí, estoy viendo que tiene un amplio menú de aquí de pastas. Sí, me faltan ahora muchísimas porque no hago muchísimo plato más. Tengo también fettuccini con salmone. ¿Con producto de mar? Sí, sí, con salmone fresco. También vemos que tiene productos del mar, filetes de pescado. ¿Qué es lo que podemos encontrar, Chef, por favor? Aquí hay filetes de pescado a la siciliana. Filetes de pescado a la siciliana se hacen con aceituna negra, tomate sherry, alcaparra y vino blanco. Que es una combinación que le da mucho sabor al pescado. Un filete de pescado del mar es apenas hecho. ¿Y aquí la gente qué es lo que más le pide, Chef, de productos de mar en cuanto a los pescados? ¿Qué pescado le gusta a la gente que viene con usted? O el pescado de la siciliana o también este aquí, pescado del mar, que tiene también camarón en encima. Ah, ok. Excelente, excelente. Y viene acompañada con el salado. El pan calientito, premeto una cosa, el pan, yo no lo compro, el pan lo hago yo al momento. El pan viene hecho con la misma masa que hago la pizza. Ah, excelente. El pan lo hago yo. También lo hace de cero. Sí, lo hago de cero. Por lo que yo todos los días hago la masa, otra vez hacer la pizza, hago también el pan, que lo manda el cliente calientito. Excelente. Otra cosa, amigos y amigas, Chef, es los postres italianos, el tiramisú. ¿Se entiende que es también de Italia? Sí, el tiramisú, sí. El tiramisú es un postre italiano, da muchísimos años. ¿Qué es lo que tiene el tiramisú para quien no sabemos qué es el tiramisú? El tiramisú tiene, si debe hacer con galleta italiana que se llama savoiardo, savoiardi, galleta italiana, cheso mascarpone, que es italiano. Un pizzico de brandy y la galleta va bañata en el café. Y se hace una cremita, la cremita que se hace con huevos, que viene muy soffice, muy bueno. Pues aquí lo pueden encontrar, amigos y amigas, el tiramisú, auténticamente italiano. El verdadero tiramisú italiano, pura porque yo soy italianista. Claro, claro, ahí Dios puede negar, ¿no? No. ¿Qué más postres podemos encontrar, Chef? Aquí tengo también la macedonia de fruta, macedonia de fruta con nieve, o también jugado al café, que es nieve con café encima. Ah, excelente, nunca lo había visto, ¿eh? Eso lo toma mucho, aquí lo conoce, lo come mucho, después que come mucho, eso te ayuda a abacar la comida. ¿Cómo la digestión? Sí, claro. Haga buena digestión. Excelente. Algo también típico de Italia, o al menos muy representativo de la comida italiana, son los vinos. ¿Qué vinos podemos encontrar, Chef? Platíquenos, por favor. El vino que vengo aquí, vino exclusivamente de Bacar California. Ok. No puedo, yo no puedo vender otro tipo de vino. Vendo solo el vino de Bacar California. Excelente. De esa manera, pues, se promueven los vinos de Bacar California. Diciamo que quello que vengo más es el Cabernet. El Cabernet, sí. Pues, también hay otras bebidas, este, café americano, expreso, ¿qué más podemos encontrar, Chef? Platíquenos, por favor. Limonada naturale, minerales, jugo de naranja, cappuccino, cappuccino italiano. Ah. Sí. Café americano, o también café espresso italiano, que se hace en la Tacita Zica. Excelente. Pues, Chef, pues, gracias por recibirnos aquí en el restaurante de Salvatore. ¿Ristorante de Salvatore? ¿Cómo se diría en italiano? El restaurante, restaurante da Salvatore. Italia, restaurante da Salvatore. ¿Ristorante da Salvatore? Sí, de Italia. La Salvatore. Excelente. Chef, pues, gracias por estar con nosotros y compartir lo que se puede encontrar las personas que vengan aquí con usted. ¿Nos puede repetir, por favor, los horarios, los días, la hora? Los horarios, estoy abierto del miércoles al domingo, del 12, del 8 de la noche, pero, comunque, se llega una de 7 y media, comunque, estoy a servirle igualmente. Puro que no serví al 8, está bien igualmente. También nos decía que en este espacio que está, pues, bastante grande, ¿qué tipo de reuniones o eventos se puede organizar? Aquí, pues, bueno, ahora, tenía ya reuniones de trabajo, hacer unas reuniones de trabajo, hacer una fiesta de cumpleaños, se puede hacer fiesta de dios nubilados, cualquier tipo de evento que quieran, yo lo puedo garantizar, sea como comida, que come al estimiento de todo. Pues, llegó el momento, amigos y amigas, de probar la pizza auténticamente italiana, una pizza italiana, aquí del restaurante Italia, restaurante de Salvatore, como nos enseñó el chef Salvatore a pronunciar. Es una pizza mediterránea, hace ratito ya mencionaba los ingredientes, que es una, lleva, pues, queso, tomate cherry, champiñones y la salsa al pesto, como se llama, que es una salsa de albahaca. Vamos a, vamos a probar la pizza, a ver qué tal, este, para darles la reseña. Está, se ve bastante deliciosa, está un poco caliente. Está deliciosa. La textura, el sabor, el pan, como decía el chef, el pan es un pan que, pues, se lo hace de forma tradicional, o, bueno, en este caso, la harina, está bastante deliciosa, bastante recomendable. En este caso, pues, la pizza auténtica italiana, la pizza mediterránea. Pues, ahí están, amigos y amigas, pues, quedan invitados a visitar Italia, el restaurante de Salvatore. Es un restaurante de comida típica italiana y, como ya decíamos, no se puede negar, porque el chef Salvatore, pues, es originario de Italia. Así que el sazón, pues, garantizado, que es auténtica comida italiana. Gracias por estar con nosotros. Compartan el video, denle like, por favor. Y nos vemos en otra próxima experiencia de lo que podemos encontrar aquí en San Quintín. ¡Gracias! Gracias. Gracias. E Ina San Quintín.